Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy hay mucha gente, mucha gente sobre todo en la derecha del espectro político que puede decir con algo de razón, se los advertimos. Y me refiero a esa insistente advertencia sobre los peligros de elegir a mandatarios de la nueva ola de izquierda a principios de este siglo. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, los Kirchner, Daniel Ortega, Nicaragua. El Se Los Advertimos funciona hoy, casi 20 años después, sobre todo, y casi exclusivamente en los casos de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. En Ecuador, Brasil, en Perú, con Humala, en Argentina, las cosas resultaron distintas. Se mantuvo al menos la alternancia del poder. Pero en Bolivia todavía gobierna Evo, en Nicaragua Ortega y en Venezuela no gobierna Chávez porque se murió, sino su designado, Nicolás Maduro. Entonces, sí había algo de razón en quienes advertían que había proyectos, en esta ola variada de proyectos de izquierda, que en realidad no eran democráticos, que escondían un autoritarismo socialista debajo de candidaturas socialdemócratas. Chávez es, por supuesto, el ejemplo perfecto. Esto fue como para recordar lo que le respondió cuando era candidato al periodista Jorge Ramos. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Hoy, casi dos décadas después, en América, en otros lugares del mundo, están surgiendo proyectos que, esta vez desde la izquierda, generan las mismas advertencias a las que hacían desde la derecha sobre Chávez. Pero esta vez están dirigidas a figuras políticas como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, o como Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil. Estos proyectos de derecha que dicen ser respetuosos de sus constituciones, que dicen ser demócratas, ¿podrían convertirse en una nueva ola de autoritarismo antidemocrático ahora de derecha? El castrochavismo, por ejemplo, fue un concepto útil en las elecciones de Colombia, incluso en México, para oponerse a los proyectos que no eran de derecha. ¿Será el Bolsonaro-trumpismo un concepto útil en el mismo sentido? ¿Hay una coincidencia? ¿Un proyecto amplio que ponga en peligro la democracia en estos líderes conservadores de derecha? El Bolsonaro-trumpismo apenas empieza. Por eso, desde acá, nos preguntamos, ¿estamos ante una nueva amenaza para la democracia o ante una expresión legítima, extrema pero respetuosa de este sistema? Aquí arranca Zona Franca. Y si alguna vez se acuña el término Bolsonaro-trumpismo, espero que recuerden que empezó aquí en este programa en Zona Franca. Me acompañan para hablar de estas corrientes políticas, de estos hechos en la política internacional, en la política americana. Politólogos, Sandra Borda es politóloga, trabaja como profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Sandra, siempre es un placer tenerla acá. Le salió muy bien. Muchas gracias, Daniel. Me acompaña también Tiago Ramírez, es profesor visitante en el IEPRI, que es el Instituto de Ciencia Política... Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Para que no se vayan a sentir. Él se está visitando desde Brasil. Es un placer tenerlo aquí, Tiago. El placer es mío. ¿Feliz? ¿Sorpreso? No. Pero asustado, sí. Y José Félix Lafori, miembro del Bolsonaro-trumpismo. Es miembro del Centro Democrático, sí. Sí. Es presidente de FEDEGAN. Así es. Pero en sus tiempos libres hace análisis político y aconseja a... No. Eso no. No es posible. No es posible aconsejar a María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático. José Félix, un placer tenerlo de vuelta acá. Gracias por invitarme. Después de ese periplo por la política, que sigue, ¿no? Sí, toda la vida. Fui diputado hace 40 años. Se dice fácil. Sí, perfecto. Entonces, yo me preguntaba... Este programa surge un poco porque me acuerdo hace... Pucha, ya cerca de 20 años, cuando empezó esta ola de izquierda en América Latina, que había muchas voces como advirtiendo, esto puede llevar a cosas que van a exceder los límites de la democracia. Y había una cantidad de advertencias que hoy, en cambio, no se están haciendo con este surgimiento de nuevos líderes de derecha y creo que eso es injusto. Hay que hacer advertencias para los dos lados. ¿Usted cree que esta advertencia, digamos que esta forma de enmarcar la discusión, es interesante? ¿Puede llevar a algo, Sandra? Pues yo no estoy tan segura de que utilizaría la categoría de derecha. Digamos, creo que utilizaría una categoría un poco más amplia, que es la de populismo. Y en una muy buena parte lo haría, porque sí creo que hay una tendencia histórica que me parece clara. Los 90 eran los años de la gran emoción detrás del triunfo del libre mercado, de la llegada y la profundización de la globalización. Y estábamos en un escenario en donde básicamente todos creíamos que esto estaba mejorando. Esta época, esta coyuntura, es la coyuntura de la desilusión. Es la coyuntura en la que mucha gente se quedó por fuera de todas las ventajas del libre mercado y la globalización que tanto nos habían prometido. Y eso ha producido un montón, digamos, de formación de constituencies, si quiere, de grupos de personas que están dispuestos a votar por aquellas personas que representan esa suerte de agravio que les significó el haberse quedado atrás en la globalización y en toda la riqueza que trajo el libre mercado. Me parece que ese es el caso de Trump, claramente. ¿Y usted metería a AMLO en esa bolsa? Por eso es que no me gusta la categoría de derecha, porque lo que creo que está pasando es que la gente que se quedó atrás en todas estas ventajas que trajo el libre mercado está diciendo, estamos acá, necesitamos que se preocupen por nosotros. El esquema, el modelo de desarrollo no se está preocupando necesariamente por todos estos trabajadores y se necesita algún tipo de representación política que reivindique los intereses de esas clases. Así que eso puede hacerlo la izquierda o puede hacerlo la derecha. Yo no estoy tan segura que lo que siga acá en adelante en materia de procesos electorales necesariamente vaya a ser todo un giro hacia la derecha, pero sí necesariamente le van a prestar mucha atención a aquellos políticos que prometan esa suerte de reivindicación. Déjenme ponerles un pedacito de lo que fue el discurso de victoria de Jair Bolsonaro del fin de semana pasado. Es un discurso de victoria y ya lo van a ver totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado a ver. Y aquí resalto un poco el talante religioso con el que él se propuso como candidato y que reitera ahora como presidente electo. Y aquí resalto un poco el que se propuso como candidato a la derecha de la derecha. Y aquí resalto un poco el que se propuso como candidato a la derecha de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha. Y entonces aquí hay una cantidad de cosas distintas. La calidad de la producción es distinta, se ve la luz, está hecho desde su casa, tiene al lado a la mujer que hace traducción en lenguaje de sordos. Y en eso sí, aquí hay un talante, un talante muy particular que no sé si se puede encontrar también en algo de lo que es el Twitter de Trump, pero que surge ahora en Brasil, José Félix. Pues bueno, yo creo que a la final, en todas partes, cuando la política termine en un escenario que claramente tiene el rechazo del ciudadano en términos generales, pues los ciudadanos buscan opciones que sean prácticamente diferentes. Es lo que era, lo que Nietzsche llamaba el eterno siempre de retorno. Es lo que está pasando, es decir, nos cansamos del populismo de izquierda, nos cansamos de feriar los recursos públicos. Y además Lula terminó abriéndole paso a un gobierno que se corrompió hasta los tuétanos. Es decir, el mecanismo como instrumento de apoderarse de los recursos del Estado. Pues creo que lo llevaron a una dimensión y a una sofisticación fuera de toda previsión posible. Habría sido interesante ver cómo se medían Bolsonaro y Lula si Lula no hubiera estado en la cárcel, ¿no? Es posible, porque claro, Lula es un candidato carismático, pero fíjese usted, el otro candidato alcanzó a gastarse casi 40 millones de dólares, mientras que este creo que no alcanzó a gastarse un millón de dólares. Aquí hay una reacción popular que uno no puede desconocer. No, 58 millones de votos. Por ejemplo, 10 millones de votos más que el candidato de izquierda. 10 millones de votos fue lo que sacó el candidato Duque aquí en Colombia. Estamos hablando de un nivel muy sustantivo de respuesta política. Y lo que uno ve en el fondo de eso es que, digamos, la opinión se cansó. Y a mí sí me parece ese cuento tuyo que te quieres ahora abrogar, y me parece válido, que es la conjunción entre lo que pasó en el Brasil y lo que está pasando en los Estados Unidos, fíjate tú, que va a empezar a generar unas nuevas dinámicas en el hemisferio y yo creo que va a cambiar mucho la geografía política de lo que se está viviendo. Podría convertirse en un discurso de izquierda, como el castrochavismo fue un discurso de derecha para asustar a los electores con lo que podían ser los excesos de la izquierda. Pero a ver, Tiago, esta es la política de su país y usted entiende un poco en qué manera es ordinario o extraordinario este candidato y qué es lo primero que se ve. Yo no creo que Bolsonaro sea la causa de algo. Es un resultado de un proceso que ya viene hace tiempo y que ahora ha emergido en Brasil tras años de crisis política y económica. Hay un rechazo a lo que significa PT y los valores que PT representa. El partido de los trabajadores. El partido de los trabajadores de Lula y Dilma, dos gobiernos de Lula, un gobierno en medio de Dilma porque fue sacada del poder a mediados de su segundo gobierno y creo que fue una pugna, una lucha entre dos tipos de... Por eso que estoy de acuerdo con Silvia, que hablar en derecha e izquierda... Sandra, disculpa. Quizás sí, las cosas se confundan un poco porque creo que fue un rechazo a maneras de plantear políticas y costumbres. Entonces, si uno ve el programa de Fernando Haddad y el programa de Jair Bolsonaro, van a ver que son programas fundamentados en modelos de comportamiento moral distintos. Y entonces, en Brasil, yo creo que de esas elecciones fueron más elecciones en que la gente votó en contra de alguien que a favor de alguien. ¿Cómo pronunciaste el primer nombre del presidente? Jair Bolsonaro. Jair, es que nosotros... En portugués sería Jair. Está pronunciando todo en español, dijo Mauricio Haddad. Es Haddad. Ya está demasiado colombianizado. No, pero en portugués... Es Jair. Jair. Y su segundo nombre no es coincidencia. Mesías. Tampoco bronca. Exacto. Tampoco es una broma. Es Mesías. Pues ese discurso que yo mostré empezaba diciendo y empezaba agradeciendo, obviamente, a Dios y después agradecía a los médicos que lo salvaron de estar a punto de morir luego del atentado que le hicieron de la apuñalada que recibió. Es decir, es como el Mesías renacido. Fíjese, Daniel, que hay ahí una coincidencia bien interesante con lo que pasa en Estados Unidos con Trump, que por supuesto en Estados Unidos es mucho más antiguo, digamos, el electorado cristiano evangélico se activa en Estados Unidos por ahí en los ochentas, más o menos. Yo creo que Reagan es el primer presidente que es elegido, digamos, en conjunción entre los republicanos y este conservantismo cristiano evangélico. Esta conjunción, y quisiera escucharte sobre este tema porque a mí me parece fascinante, entre el discurso religioso y el discurso político de derecha me parece que es muy similar en el caso del discurso de Bolsonaro al discurso de Trump. Y por ahí van a entrar muchos temas relacionados con derechos de las mujeres en las que las declaraciones de Bolsonaro fueron un poco pasadas de tono por ponernos amables para describirlas. El tema del aborto, en fin, hay una cantidad de temas que van a estar gestionando. Paradójicamente, los dos hombres de tres matrimonios, dos divorcios. La coherencia no es un asunto en política. Pero, ¿tengo el full de los militares en Río? Ah, bueno. Digamos que más allá de cómo sea esto particular, creo que la pregunta de mucha gente es si esto es simplemente una expresión nueva dentro de los cánones de la democracia o si hay que preocuparse porque esto pueda terminar siendo lo que fue, por ejemplo, Venezuela. Sino desde otro espectro ideológico. Por supuesto que no. Porque a mí me parece que Bolsonaro es una buena mezcla entre el liberalismo económico y un conservatismo que apunta más a proteger determinados valores, especialmente lo que tiene que ver con el tema de familia. Además, valores que habían venido siendo bastante puestos de lado, ¿no? Y muy dentro de la teoría gramsciana, que es que había que acabar también con la familia, etcétera, etcétera. Yo creo que a la final la gente se cansa de ello, porque el núcleo sustantivo de cualquier sociedad es la familia. Y aquí la familia dejó de ser un elemento que asegura, garantiza, articula a la sociedad. Creo que lo que está haciendo es rescatándolo. Y lo ha dicho con toda claridad. Mire, yo voy a gobernar con la Constitución y con la Biblia. Me parece que porque hay que repudiar la manera como una persona que finalmente no le teme hacer público cuál es su inclinación desde el punto de vista religioso, pretenda gobernar el país. Claro, yo entiendo que eso escandaliza a progresistas, ¿no? Por el pequeño detalle de la separación iglesia-estado, digamos. No, ese es un tema superado hace 100 años. Yo creo que nadie tiene por qué hacer que la iglesia se meta a tomar decisiones hacia el interior del Estado. Cuando usted se sienta y pone la Biblia enfrente y dice que va a gobernar con la Biblia y la Constitución, a mí no me parece que eso esté tan superado, José Félix. Aquí en Colombia, hasta la Constitución del 91, arrancaba la Constitución nuestra invocando pues a Dios Todopoderoso. Por eso hasta el 91, eso fue hace rato. Y la Constitución de Estados Unidos arranca invocando a Dios todavía. Pero no ponemos Biblias en lugares públicos. En los Estados Unidos, perdóname, en los Estados Unidos hasta en hoteles te meten una santa. En lugares públicos, no están permitidas en colegios públicos, no están permitidas en instituciones públicas. En lugares públicos, no. Los lugares públicos son confesionales. La posesión del presidente, la transmisión de mando, tal vez el ritual democrático más importante, se hace jurando sobre una Biblia. Sí, eso no es un lugar público. Pero hay un respeto, acuérdese. No es un lugar público. Usted conoce todos los debates que ha habido en Estados Unidos, Daniel, alrededor, cada vez que ponen un podio enfrente de una gobernación de un Estado y ponen una Biblia encima, siempre hay una demanda de alguna persona que está diciendo, no confundan las instituciones políticas con las instituciones religiosas. Eso nos han llevado a los pobres. Es decir, mientras que a uno no le importa si usted profesa una religión o no, resulta que aquí cuestionan cuando alguien tiene por lo menos la honestidad frente al resto de la sociedad de decir, sí, señor, yo me siento cómodo siendo judío o me siento cómodo siendo católico o me siento cómodo siendo ateo. Vaya usted, la creencia de cada quien, deje la que la tenga. Este señor resulta que es católico y pone por encima la Biblia. Yo creo que el temor alrededor de los límites dentro de la democracia que podría sobrepasar un gobierno como el de Bolsonaro o el Bolsonaro-trompismo incluso, viene más de estas imágenes que se dieron en Río durante la celebración de la victoria de Jair Bolsonaro. ¿Fue un desfile militar espontáneo? Sí, lo que pasa es que Río está bajo intervención militar. Desde el agosto del año pasado, o sea, el secretario de seguridad, que era un secretario civil, fue sustituido por un general de la activa que está bajo comando del ministro de defensa que también es un militar. Entonces, ese desfile, digamos así, fue espontáneo, pero más o menos, porque esos militares con sus camiones ya estaban en la calle en misiones policiales. Entonces, eso lo pasa desde el agosto pasado. Entonces, yo creo que es algo más o menos espontáneo. Y si me permite, creo, esa indicación, discordar de usted por el tema del gremichismo o lo que sea, me parece algo completamente anacrónico. El gobierno Lula fue un gobierno, los gobiernos de PT fueron un gobierno que invirtieron en consumo, en producción. Fueron gobiernos, si nosotros nos preocupáramos en poner en una escala más tradicional de clasificación o de calificación, lo pondrían como socialdemócrata. Y no gobiernos socialistas o maduristas o chavistas o lo que sea. Fueron gobiernos de inversión de plata para que la gente más pobre consumiera. O sea, consumir es algo capitalista. No es algo gremichiano, tampoco socialista. Pero claro, ¿pero a través de qué? A través de una superestructura del Estado cada vez más grande. Porque cuando tú generas eso, lo que estás generando es un espacio mayor, para que la construcción de riqueza no se haga desde la sociedad y el sector privado, sino desde lo público. Y claro, ahí los políticos palechan a ver cómo se lleva cada quien un pedazo para su casa. Por eso, lo que viene ahora es todo lo contrario. Adelgazamiento del Estado, que lo está haciendo Trump. Adelgazamiento del Estado, que es lo que está planteando el señor Bolsonaro. Y en consecuencia, los políticos obviamente van a tener de dónde menos echar manos. Pero eso sí es adelgazamiento del Estado. O sea, Trump está proponiendo un Estado proteccionista y está rechazando los tratados de libre comercio. O sea, está proponiendo una intervención directa del Estado en la activación de la industria estadounidense. Eso es intervencionismo del más viejo que hay y participación del Estado en la economía. ¿Por qué yo tengo que estar dándole empleo a los chinos y más bien esos empleos que capital americano, tecnología americana, se va para China, traigámosla para acá en unas condiciones que ponga a trabajar el pueblo americano? Y yo me tengo que ir a la pausa, pero creo que en el fondo aquí la pregunta es si esto se trata de una disputa de interpretaciones novedosas acerca de cómo debe ser una democracia o de cambios fundamentales acerca del sistema que hemos decidido que nos gobierna. Seguimos con esa pregunta después de comerciales. Son las 9 y 26 minutos. ¿Existe el Bolsonaro-trompismo? ¿Es una amenaza para la democracia? ¿Sí existe? Simplificamos demasiado a los periodistas. ¡No! A ver, pero entonces a favor del señor y de su promesa de gobernar según la Constitución, esto es lo que dijo al respecto. A ver, y el tema del lenguaje de señas, ¿hay una explicación para eso? Sí. Mi hipótesis es que viene de las iglesias neopentecostales. Los programas todos de televisión de las iglesias pentecostales tienen lenguaje de libras para todos los modos. Yo creo que sí, sería mi hipótesis. No he investigado a fondo eso, pero me parece que sí. Ese involucramiento, ese acercamiento hacia los evangélicos, creo que eso es algo que trajo de esa experiencia. Y bueno, ese discurso es más blando, más flojo que el discurso de la campaña electoral, claro. Creo que por varias razones. Una, porque es el presidente electo. Eso siempre cambia muchas cosas. Y después, porque la diferencia no fue grande. Hubo una reacción del Partido de los Trabajadores, Fernanda Haddad, Manuela Dávila. Entonces, hay una diferencia, hubo una diferencia de millones de votos, pero no fue lo que pensaba Bolsonaro en principio de su campaña. Entonces, con un país fracturado y con mucha movilización en las dos últimas semanas de gente importante, intelectuales, profesores, artistas, etcétera, incluso miembros de la Suprema Corte, etcétera. Entonces, hay que cambiar un poco, dar un discurso un poco más blando para anunciar un gobierno que sea un gobierno más amplio y de más aceptación. Sí, me permite, Daniel, para añadir un par de cosas a lo que acaba de decir, Tiago. Yo creo que primero hay una preocupación para mandarle el mensaje a los mercados internacionales de que se va a respetar el Estado de Derecho y, digamos, vamos a seguir gobernando, respetando la división de poderes y los sistemas de pesos y contrapesos y demás. Digamos, el respeto por las instituciones no es solamente una cuestión de principio, sino que tranquiliza a los inversionistas y a los mercados internacionales. Y de otro lado, y por la misma línea de lo que estaba diciendo, Tiago, yo creo que sí hay un proceso casi que de civilización del discurso después de las elecciones. El problema es que ese discurso antiinstitucional típico, pues, como de estos personajes que están cuestionando con razón la clase política tradicional porque ha sido corrupta y ha cometido grandes errores y están cuestionando el poder, digamos, paquidérmico del Estado, pues, obviamente, utilizan electoralmente un discurso que va en contra de todo eso y por eso son populistas. Pero, obviamente, eso tiene que transformarse e incluso se transformó hasta en el caso de Trump. Fíjese que el discurso de Trump, que también era muy antiinstitucionalista, ha tenido que irse transformando, digamos, en una forma de ejercer el poder que tiene que pasar necesariamente por el Congreso y pasar por las formas tradicionales que contempla la Constitución. Es como cuando uno en campaña dice que no va a subir los impuestos y llega a la presidencia y le toca a sus 5 pesos. Pero Trump gobernando ha seguido diciendo cosas en las que él cree. El gran problema de la política, por lo menos contemporánea, es que nos volvimos demasiado políticamente correctos. Entonces, por ejemplo, Trump dijo el otro día una cosa en la que también cree Bolsonaro, que es que no va a participar de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos, que no cree en eso. Porque, obviamente, son un poco de izquierdistas que están en un cuento que él no participa. Y como presidente de los Estados Unidos, y yo no sé si lo va a hacer también él como presidente del Brasil, van a decir a Naciones Unidas o ustedes adoptan una línea que sea más equilibrada frente a esto o nosotros nos retiramos. ¿A dónde voy yo con esto? Mire, yo creo que todos aquellos que creemos en la democracia liberal, no tenemos por qué angustiarnos ni preocuparnos por el péndulo, por el contrario. A mí me parece que la reacción del Brasil, como la reacción de los Estados Unidos, en contravía de los medios de comunicación, porque usted, que sí debió haber vivido la campaña por dentro, evidentemente, yo no sé qué tanto de lo que dicen que dijo, lo dijo. ¿Habrá mucha otra cosa que el hijo se muriera antes de que tal cosa? No, 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 yo nunca podría querer a mi hijo si resulta ser homosexual o de Bolsonaro también. Pero ahí están los videos, ¿no? El problema de la dictadura no fue haber torturado, fue no haber matado. Eso está en el video. O que hay mujeres muy feas como para que las violen. Eso no son fake news, digamos. Hay mujeres que dicen que dijo, yo no. Ahí están los videos. Hay varios que sí, digamos que... Porque evidentemente hubo una prensa en contra ultraderechista. Entonces, mientras que Lula es centro izquierda, este es ultraderechista, ¿no? Y vaya usted a saber qué es lo que significa para aquellos que cuestionan la postura de él, el ser ultraderechista. Yo supongo que una persona que sea elegida por voto popular, primero tiene que respetar, como dice la Constitución, el Estado de Derecho, que dice la doctora Sandra, ¿cierto? Y de ahí para adelante tiene todo el derecho de hacer la política en materia económica o en materia social que le corresponda. Y entonces, déjeme, yo me cuelgo de esta idea para irme un momento a Estados Unidos. Esto lo dijo Trump hoy o ayer acerca del derecho que tienen las personas que nacen sobre suelo estadounidense para adquirir la ciudadanía. A ver, y entonces de ahí hay un debate acerca de dos cosas. La propuesta misma de modificar a través de un decreto, una orden ejecutiva, que es un decreto, el tema de restringir los derechos de ciudadanía, el hecho mismo de restringir los derechos de ciudadanía y el hecho de que Estados Unidos tenga un régimen único. Entonces, son como tres cosas. Criticaron mucho al periodista porque dice que eso no es verdad, que hay otros países que sí tienen ese mismo régimen de ciudadanía, de otorgar ciudadanía al que nace. Eso tiene un nombre en latino, ¿no? Sí, yo no sé, yo soy un nombre en inglés, no en latino. Y filie cuando es por parte de los padres y lo otro es... Bueno, pero en Brasil pasa eso. Tú naces allá y adquieres la ciudadanía y los derechos de ciudadanía. Sí. Bueno, entonces no es del todo cierto que sea el único país. Pero entonces, estas son propuestas que para alguna gente van al corazón de algunos derechos democráticos o de la manera en que se concibe una democracia. Y lo que dice, y si lo interpreto bien José Félix, estas son simplemente cosas que tenemos que entender que vamos a renegociar en unas sociedades que están disatisfechas con cómo estaban yendo las cosas. Pero con una razón, porque mire, ¿cuántos colombianos eventualmente viajan a los Estados Unidos a tener un hijo allí simplemente para que tenga nacionalidad? Creo que el problema de Trump es ese. Es ese. No es con los hijos, es con los padres. Eso. Ahí está. Ahí está. Él no quiere que los padres tengan, porque hoy, como funciona, hasta el punto que yo sé, se nace un hijo allá, los padres ilegales, después de 20 años, pueden acceder a la ciudadanía. Sí. Y creo que es ese el blanco de Trump. Quiere sacar de todo, del hijo y de los padres. Pero entonces, ¿qué tanto podemos renegociar dentro de nuestras democracias frente a una ola populista, de derecha, de recuperar valores que se sienten perdidos? ¿Qué tanto podemos negociar dentro de una democracia? Es que, fíjese, Daniel, que volviendo al punto que estaba haciendo José Félix al comienzo sobre los valores familiares y hoy, viendo también una decisión que está empezando a tomar la administración Trump de no apoyar las resoluciones en Naciones Unidas relacionadas con derechos de las mujeres y educación sexual, el gran problema que tiene eso y el gran problema de esos discursos políticos es que, si bien se dan dentro de una institucionalidad particular, atentan directamente contra los derechos de las minorías. Y esa es la preocupación que existe en Brasil en este momento. Porque el discurso de Bolsonaro fue un discurso supremamente, y está en videos, digamos, estos no son fake news. Pero, ¿qué tanto podemos negociar esos derechos de las minorías? Pues es que los derechos de las minorías ni los derechos de nadie se negocian. Eso es una cuestión de principio. Son luchas. O sea, ahora, las minorías son mujeres. O sea, usted me está diciendo a mí que ahora tenemos que entrar en una etapa en la que vamos a negociar los derechos de las mujeres. O sea, si ni siquiera los hemos terminado de adquirir. Les recuerdo que en muchos países latinoamericanos el aborto todavía es ilegal. Entonces, resulta que ni siquiera hemos alcanzado los derechos y ahora ya tenemos que empezar a negociar un retroceso en esa materia. O sea, eso es una cuestión de principio. Eso no es una cuestión de democracia. Pero es de principio democrático. Pues no, porque eso no lo escogen las mayorías. Si usted pone a las mayorías a decidir quién tiene derechos y quién no, van a decir que los que tienen que tener derechos son los dominantes, los hombres blancos, etcétera, etcétera. Las minorías hasta luego. Cuando los toros, por ejemplo, una parte sustantiva... Eso no es una minoría. Eso es un grupo de gente con un gusto particular. Pero eso no es una minoría. Una minoría no es poquita gente, José Félix. Me tengo que ir a la pausa. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Son las 9 y 41 minutos de la noche. Me escribe alguien y me dice, por más democrática que haya sido la elección, eso no les da derecho a las mayorías para anular a las minorías. Y sus derechos. Y entonces estamos en esta discusión. Y yo creo que es una discusión clave porque si todos los mecanismos de una democracia, en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema, la Presidencia, el Congreso, llevan a cambiar un derecho que se le ha dado a una minoría, por ejemplo, a las mujeres, el derecho a abortar. ¿Eso no sería un cambio negociado dentro de una democracia? Este es un problema que los liberales tienen con la democracia desde el siglo XVIII, XIX. Y que me gustaría acordar de la llamada paradoja de Karl Popper. Karl Popper, el gran filósofo de la ciencia, decía, la única cosa intolerable es la intolerancia. Eso es un valor. Entonces, ¿hay que creer en ese valor o no creer en ese valor? Entonces, intolerancia no puede ser tolerada. Eso es un valor de la democracia. O sea, si hay valores democráticos, hay que respetarlos. O sea, ¿qué es democracia? Es la fuerza de la mayoría que impone algo a las llamadas minorías. Minoría no es algo numérico. Minoría es algo de poder que tiene que ver con poder económico, con poder político, con poder de fuerza física. Las mujeres son mayoría. Sin embargo, son minorías políticas. Entonces, creo que es el problema, es un problema de valores. Si vamos a aceptar que se vuelva en cosas que estén conquistadas, porque todos son peleas políticas de décadas, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Y eso no sería decirle a un lado de las personas que quieren estos cambios que lo que ellos quieren es antidemocrático? Es decir, ¿no sería decirle a las personas que están en contra de los derechos de las minorías sexuales o de los derechos de las mujeres para abortar que el hecho de que ellos estén en contra del aborto, en contra de los derechos de las minorías sexuales, ¿ellos no caben dentro de esa democracia? Pero es que no, porque básicamente lo que usted está haciendo cuando le otorga y le garantiza derechos a las minorías es permitirle a la gente que tiene orientaciones sexuales distintas, que tiene poco poder político, que no está ubicada en la mayoría, pues que simplemente pueda vivir como el resto. Usted no le está negando derechos, usted se los está otorgando. El problema con el discurso anti-minorías y anti-otorgamiento de esos derechos es que es un discurso que básicamente está buscando negarle derechos a otros, pero que no afecta la situación de la misma gente que está buscando la negación de esos derechos. Pero lo que ha pasado es todo lo contrario. Hay derechos de minorías que han sido otorgados en la sociedad, pero esa minoría muchas veces, cuando las mayorías numéricas hacen un cuestionamiento, automáticamente tratan de borrarlo del mapa porque consideran que esa opinión eventualmente no tiene cabida en la dinámica democrática. No sé si me explico bien. Por ejemplo, con el tema de las minorías sexuales, ¿cierto? A mí me parecen magníficas, no tengo nada que... Pero no me la impongas a mí. Pero no se trata de imponiendo. ¿Pero quién se nos está imponiendo? ¿Cómo que qué? Es decir, ¿pero cómo que qué? Aquí entonces ahora es el tema de la política de género, o las cartillas estas, o Bogotá, territorio gay. No, no, Bogotá no es territorio gay ni territorio no gay. Bogotá no es territorio de todos. Pero donde exactamente es que reside la imposición, José Félix, porque a usted todo el mundo le está respetando su derecho a tener una familia heterosexual. Y le está respetando su derecho a tener hijos en el contexto de esa familia heterosexual. Nadie está diciendo que usted no tiene derecho a eso. Claro. En cambio a aquellos que atentan contra el discurso... Le están diciendo a mi hijo que el hombre no nace ni hombre ni mujer, sino que el sexo se hace. Le están enseñando a pensar en materia de diversidad y le están enseñando que las únicas personas que existen sobre la faz de la tierra no sean los heterosexuales. Eso es precisamente lo que no le gusta a Bolsonaro, ni lo que no le gusta a Trump. No, lo que no le gustan los heterosexuales es que básicamente les cuestionen su situación dominante a nivel social y político. Ese es todo el problema. En la discusión de la hora. A ver, cuando llega de pronto una persona que como esta dice lo que siente y trata de defender unos valores con los cuales crece, entonces inmediatamente todos aquellos que se consideran políticamente correctos cargan contra el tipo. No, eso no es una cuestión de ser políticamente correcta. Pero el núcleo es un sentido de garantizarle derechos de la gente. Es decir, creo que los gays no están diciendo que todo el mundo tiene que ser gay, las mujeres no están diciendo que todas las mujeres tienen que abortar. Las mujeres están diciendo que las que abortan quieren los que quieren ser gay. Hay un cuento muy simpático que dice que cuando de niño esto era mal visto. Ahora es normalito. Y yo como que prefiero morirme antes que sea obligatorio. ¿Ustedes creen que han escuchado sobre una polémica que pasó en Brasil del llamado kit gay? Ah, las cartillas de género. Las cartillas. ¿De aquí en Colombia? Pero en Brasil, Bolsonaro y su campaña decían que estaban promoviendo la homosexualidad. Y no existe esa cartilla. Nunca hubo esa cartilla. Y sería una cartilla que estaría encaminando o mostrando, enseñando a los niños que sería algo, que sería gay o que sería normal. Esa cartilla nunca existió. Entonces, era fake news. Sí. Entonces, es muy interesante que en el discurso Bolsonaro repite la palabra verdad un montón de veces y se ha probado en las dos últimas semanas un escándalo que, claro, yo creo que no se va a investigar, que hubo una burbuja de Facebook por Twitter de fake news. A propósito de eso, Bolsonaro amenazó al diario FOLA de Sao Paulo de quitarle la propaganda oficial por publicar esas investigaciones. Antes de irme a la pausa, quiero ponerles un pedazo. Esto es un intercambio en la televisión de Estados Unidos, la televisión por cable, el canal Fox. Este es un programa de un señor muy conservador que se encuentra a una señora más conservadora. Y esto habla tal vez de los peligros del populismo de derecha y de cuando empiezan a reñir con los valores democráticos. Es una invasión extranjera. Entonces, sí, se puede enviar el militar militar para proteger el border. Estoy contento de eso. Es una gran instancia. Se debe tomar porque simplemente no podemos tolerar la continuación de la invasión de este país. Cuando los americanos sufren todos los días, el debtor es explotar. Tenemos enfermedades spreadan en el país que están causando polio-poralisis de nuestros hijos. Usted no puede ver el problema de la enfermedad. No sabemos la causa de la enfermedad. No creo que sea. No creo que sea. Hay muchas razones para mantener este país secure, incluyendo asegurado de que todos se están saludando cuando se están llevando a la ciudad. ¿Es que sea? Y entonces, Ludobs es un comentarista conservador, muy conservador estadounidense, y se encuentra con esta abogada que resulta y se asusta. Y entonces, la pregunta, y la dejo planteada para responderla después de comerciales, es ¿qué puede desencadenar este tipo de populismo? ¿Se puede devolver una propagación de prejuicios que terminan volviéndose peligrosos en la sociedad? Ya regresamos. No hay tal vez un hecho más interesante y provocativo acerca de lo que va a pasar en el choque de populismos, que hemos mencionado el populismo de derecha y el de izquierda, que la caravana de migrantes que está ya en México con cerca de 7 mil personas. Esto ha dicho Donald Trump al respecto. Democrats produce mobs, Republicans produce jobs. The Democrats want caravans, they like the caravans. A lot of people say, I wonder who started that caravan. The Democrats will also destroy health care by giving free health care to illegal immigrants and much more than that. Y entonces esto se le apareció como... Fue un gran regalo de campaña para Donald Trump, el tema de la caravana. Pero entonces la caravana, cuando llegue a la frontera, va a estar próximo a posesionarse Manuel López Obrador en México y eso va a ser pólvora de populismos, como decía yo, José Félix. Pues mira, la verdad es que hay dos cosas que hay que distinguir muy claramente en ese fenómeno. Por un lado, lo que tienen que hacer los Estados Unidos, entre otras cosas, para proteger sus fronteras y proteger sus derechos, los derechos de sus ciudadanos. Y ahí muy seguramente la reacción de Trump va a ser una reacción muy firme. Pero por el otro lado, debería de mandar un mensaje a los países ricos. La gente de los países pobres no se va para los países ricos porque quiera. Ojo, y los éxodos no son solamente de países castrochavistas, sino de países capitalistas como Honduras. No, no, pero a ver, no lo pongas de esa manera. El tema es un tema que es el tema central de un buen gobierno. Un buen gobierno no es ni de derecha ni de izquierda, sino en la medida que sea capaz de generar la mayor cantidad de bienestar posible a sus ciudadanos. Y es evidente que estos países, por términos de intercambio, por toda una serie de cosas, pues obviamente no han podido salir adelante, muchas veces por cuenta nuestra, por la corrupción y por algo que a mí me parece que ha estado ausente del debate. Y el cuento no es de populismo de derecha ni de izquierda. El tema es de instituciones. Aquí irrespetamos permanentemente las instituciones y después creemos que podemos tener un Estado de Derecho que eventualmente soporte realmente una democracia liberal. ¿Qué dicen? Eso no es posible. Aquí los progresos. Bueno, se decía desde el llamado proceso de impeachment de Dilma que las instituciones en Brasil funcionaban perfectamente. Después ahora, hace dos semanas, el expresidente, el exmandatario Cardoso, se dijo arrepentido por haber apoyado al impeachment de Dilma. ¿Por qué? En aquel entonces, en 2015, quería sacar a Dilma de todos modos y ahora está ahí el resultado. El resultado fue la elección de Bolsonaro. Entonces, yo creo que el tema de las instituciones, en Brasil las instituciones son muy débiles. El Congreso, por ejemplo, se habla de la corrupción, pero el Congreso que Bolsonaro va a encontrar es un Congreso conservador, sí, pero es un Congreso que está armado en el mismo concepto del Congreso de Lula, de Dilma, de Cardoso, que es de acá, no sé, también, pero que se negocia votos para aprobar leyes. Entonces, será muy interesante cuando los electores de Bolsonaro que votaron por la anticorrupción empiecen a ver a su gobierno Bolsonaro a negociar también con el Congreso para aprobar leyes, porque eso va a pasar. Y eso que eso son dos instituciones que uno, entre comillas, podría hasta entenderlo. En los Estados Unidos también hay el barril de los cerdos, con lo cual los gobiernos... La mermelada gringa. ...manejan, digamos, el Congreso. No, yo hablo del resto de las instituciones republicanas. En los Estados Unidos funciona. Sí. Desde para atajar los monopolios hasta para poder proteger los derechos civiles de las personas. Ha sido un largo recorrido, pero los hay. Pero ojo, y entonces ahí, Sandra, yo ponía a este pequeño intercambio en Fox News donde una mujer ya está acusando a los inmigrantes de esparcir enfermedades que dejan a los niños paralizados. Y uno dice, ojo, aquí puede haber un camino resbaloso a la violencia, está el tema de las bombas. Este asunto de las migraciones sí que es un gran reto y que pone presión enorme sobre las instituciones democráticas. Alguien, creo que era Adam Isaacson, estaba haciendo el otro día de WOLA en Estados Unidos una comparación sobre el proceso migratorio estadounidense y el proceso migratorio venezolano a Colombia. Y decía que, entre otras cosas, a pesar de que el volumen y la gradualidad son distintos, siendo el volumen de la migración venezolana hacia Colombia mucho más grande que lo que estamos viendo en la caravana en este momento, la reacción colombiana, tanto de sociedad como de instituciones, a pesar de los casos aislados, ha sido una reacción como debe ser, de recepción a los migrantes porque no tienen otra alternativa distinta si se están yendo de su país es justamente porque no pueden sobrevivir donde se encuentran y de fortalecer instituciones para que ayuden con el proceso de absorción de sus migrantes, tanto en el caso colombiano como en el caso de los países vecinos. Aquí la acción multilateral es clave. El problema en este momento con Estados Unidos es que Estados Unidos no está intentando ninguna de las dos cosas y al contrario, el mismo presidente Trump está alimentando ese discurso de la señora en el clip de Ludo. Hay elecciones este fin de semana. Pero fíjese las declaraciones de Trump. Él decía, en esa caravana vienen terroristas del Medio Oriente. En esa caravana la gran mayoría de la gente son malas personas, son delincuentes que vienen de Centroamérica. Imagínese usted donde Colombia se pusiera a hacer eso con la migración venezolana, en donde estaríamos en este momento. Creo que estamos dando ejemplo. Bueno, excepto porque los niños que nacen de padres venezolanos no tienen la ciudadanía aquí en Colombia. Aquí no funciona eso. Y son apátridas porque tampoco lo registran en Venezuela. Es cierto. Se me acabó el tiempo. Si hay una conclusión es que creo que no existe el Bolsonaro Trumpismo. No, yo sí creo que sí existe. Fíjate, yo creo que te inventaste un término que va a recorrer durante muchos años. ¿Duque, Bolsonaro, Trumpismo o no? Bueno, no, eso sí, ya yo creo que Duque tendrá que buscar si se queda en un escenario neutro o por el contrario toma el camino que tomó alguien. Varias cosas, ¿no? En el poco tiempo que lleva Trump, la economía para arriba, el empleo para arriba, en fin, hay una serie de ganancias. Venía para arriba desde antes. No, 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 perdóname. Venía bastante mal. Venía bastante mal. Y un punto a propósito de lo que tú decías con respecto a las migraciones. Hace poco Trump dijo en un Twitter, este cuento de las migraciones es un tema que lo han enredado los demócratas. Yo tengo la primera certeza que si quisieran, en una hora resolvemos el problema de las migraciones. Llevan 10 años tratando de negociar una reforma migratoria. Me voy con la esperanza de que pegue el término Bolsonaro Trumpismo y que me lo... Yo te lo avalo. Y mi mujer más todavía. Dime quién te avala y te diré quién eres. Ay, Dayer. ¿Y qué con eso terminamos? ¿Qué estamos bien a hablar? A ver lo que pasa. Yo que sumo otro aval que es el de María Fernanda. Bueno, muchas gracias por todos esos avales. Yo creo que Sandra secretamente sí me da su aval. No. Secretamente dije. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Ciudad. Chao. 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 Gracias.